Música Lo que tenemos que hacer nosotros es no perder ni un punto más, eso está clarísimo. El objetivo mañana es puntuar, porque luego no me meto si podemos o si no podemos, lo importante para nosotros, para creer, es sobre todo no perder puntos. Ya está, porque hemos perdido demasiados puntos. Y además de eso, Zidane ha dicho que el martes se juegan la temporada. Tú eres el autor del título de Sonrisas y Lágrimas, así que haznos la valoración, la previa del partido y por qué Sonrisas y Lágrimas. Bueno, pues el Madrid va a jugar en el Bernabéu después de ganar el Clásico. Y lo que parecía que iba a ser una fiesta, una sonrisa con la que iba a ir el equipo ante su afición, se ha convertido en lágrimas después de la derrota contra el Volburgo. Sonrisas por la victoria del Clásico, lágrimas por esa derrota y juicio porque, claro, ahora vienen dos partidos decisivos para el Real Madrid en el Bernabéu. Primero el Eibar y el martes el Volburgo, ¿no? Donde, como dice Zidane, se juega la temporada, ¿no? Es un partido, como dice Zidane, que hasta él mismo se sorprende de que cuando le pregunten de si mañana gana el Madrid, puede haber Liga, ¿no? Y él, fíjate, que dice, si no hubiéramos perdido tantos puntos, fíjate, podríamos estar peleando por la Liga porque es que, como hemos dicho antes, si pierde el Barça y el Madrid gana, se pone a cuatro quedando 18 puntos. Es más, es que el Madrid mañana puede ser incluso segundo de la Liga si pincha el Atlético de Madrid contra el Español, o sea, que puede dar hasta un paso más, ¿no? Es un partido donde el Real Madrid se juega muchísimo. ¿Y qué dificultades tiene ese partido en principio? Pues mira, dificultades, si miras la clasificación, me parece... Contando con que no juega, como habíamos dicho, Keylor Modric. Pero me da desayuncia que es un partido, como has dicho tú bien, Alonso, el Madrid es favorito para recortar puntos. Juega en casa y ante un Eibar que está a 10 puntos de la Europa League y a otros 10 puntos del desceso. El Eibar no se juega ya nada. Está en una posición cómoda de la tabla, no va a descender y tiene muy difícil conseguir una plaza para Europa League. Con lo cual, el Eibar, bueno, sí, viene con Borja Bastón, es un goleador, pero es que está el Real Madrid que tiene que lavar la imagen de Wolfsburgo, que se puede meter en la Liga y si no se puede meter en la Liga puede coger el segundo puesto. Y aunque no juegue Keylor Navas, que me parece que hace bien Zidane porque para mí es el mejor jugador de esta temporada y lo proteja, y no juegue tampoco Modric, el Madrid tiene que salir mañana a comerse a la Eibar. Ese es el, aquí hay debate yo creo, ¿por qué no juega Keylor, por qué no juega Modric? Pero es como, si la Lely tiene que salir con los buenos, ¿por qué el Madrid no? Exacto, es que es tal cual, es que no es lo mismo, es que el Madrid va a salir con los buenos, va a salir Cristiano. Bueno, va a salir Cristiano Rodríguez, Modric, 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 Modric. Bueno, no, no, cuando decimos los buenos es Keylor Navas, a ver si... Es que si no saca, si saca mañana Moyá, en vez de O'Blaix, estaríamos diciendo, está perdiendo juicios. Es que pero que el Madrid juega en el Bernabéu, coño. El Madrid juega en el Bernabéu contra el Eibar, no lo mismo que el Atlético. Claro, no sé, Uli, Uli. Yo voy a dar un dato que creo que lo dio Roberto hace un par de semanas, y es que el Madrid de Benítez, los partidos que pierde, los pierde con Kiko Casillas en la portería. Bueno, pero bueno, vamos a ver. Es verdad, yo en eso estoy de acuerdo con Guillermo, es decir, a mí me parece por una parte que es normal que Keylor descanse, porque... Pero por otra parte... Si yo mañana sacaría a mí a Cristiano con Lucas Vázquez y José, sin duda harías alineación mañana. Todos los argumentos que le hemos aplicado al Eibar para decir que es un equipo sencillo, se los podemos aplicar a la Real Sociedad y no se los hemos aplicado hace cinco minutos. No, 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 porque hay una diferencia importante, que en casa o fuera. El Madrid juega en casa y el Barcelona juega afuera. Nada, nada. Aunque el Pichiche Nacional, por ejemplo, Borja Bastón, versus un equipo del que, bueno, Baguí Reche no está mal, pero el tema es que el Real Madrid tiene que hacer mañana lo mismo que tiene que hacer el Atlético de Madrid, que es dosificar la plantilla y ganar, por supuestísimo. Bueno, Cristiano, de hecho, juega mañana, que ya lo ha reconocido Ciudadano en la rueda de prensa porque le han preguntado si juega sí o sí. A mí lo que me llama más la atención es esperar ver mañana la reacción del público, porque el público del martes no va a ser el público de mañana. No, no, no. El público de la Liga del Bernabéu es un público mucho más crítico con el equipo que el público que se va a esperar el martes, que independientemente de la necesidad de que arrope al equipo y que ya de por sí el público que viene en la Champions, si el público se vuelca con el equipo sí o sí. Yo creo que le van a perdonar, Ramón, lo de Vuelburgo porque ganaron en el Camp Nou. No lo sé, pero en cuanto surja la más mínima duda… Para que le dejen, para que le aplacen la bronca, Uli. Pero Uli, si tiene que haberla. Pero todo eso también depende de cómo se vaya desarrollando el partido. Claro, 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 porque igual, si va mal la cosa… Levanta el Eibar, si habrá rumbo y pica eso. No, no, o que uno marca el Madrid durante un tiempo… Yo llevo una semana, desde el sábado pasado, intentando entender por qué Ramos hacía todo lo imposible por forzar la expulsión y lo he entendido ahora. Que es porque si mañana llega a salir Ramos… Salía parda. Si mañana sale Ramos y hace alguna de las que lleva haciendo toda la temporada… Se lo comen. El Bernabéu se lo come. Entonces, casi que mañana tiene que agradecer Ramos salir expulsado del Camp Nou. Es que esta semana lo habrá hecho mucho. Mira, tan mal está Ramos. Está peor. En el momento en el que Ramos, fuerza lo que fuerza en verdad. En el momento en el que Ramos, fuerza… Un momento, no solamente por recordar a la gente, pero es que ha jugado infiltrado por la cara. Eso no vale ya. Eso no vale ya. Eso no vale ya. Pero es un tío que ha analizado el 80% de los goles que ha recibido el Madrid. Si es que el juego aéreo está nefasto cuando antes iba asombrado, va mal al cruce, está mal posicionado… No estoy hablando. Es un desastre, según tú. Un desastre. Un desastre. Pero eso… A ver un momento. Y ya lo expongo y os dejo en paz. Si yo no quiero meterme ahí. Solamente recordar eso. Se fastidió el hombro. Jugó infiltrado. Quiso dar la cara. Y que se fastidió más. No. Es que es verdad. Que eso tiene una repercusión. Pero eso no… Eso no es barra libre. No es barra libre igual. Aloso. Eso es loable. Estoy de acuerdo con Aloso. Muy bien. Pero eso no te da derecho a barra libre. Entonces… ¿Cómo usted tocó barra libre? ¿Qué barra libre? ¿Pero qué barra libre? Barra libre que es lo que lleva haciendo en defensa toda la temporada. Toda la temporada. Sergio Ramos… ¿Qué es barra libre? ¿Que se deja meter los goles? No. No. La de falta de concentración. El exceso de confianza. No, no. Es el que hace que el golejato te da a ser muy mal. El segundo gol… El segundo gol… No estoy de acuerdo. Y tu información fue buenísima. Y tienes toda la razón. Y además Danilo deja centrar con una facilidad pasmosa. Marcelo no está en su sitio. Totalmente de acuerdo. Pero a lo que voy es que al final el delantero que remata… El que le gana la posición. El que Arnold le gana la posición. Lleva el primer palo a Ramos. Y él que se defiende todo el equipo mal. Todo el equipo mal. Pero Ramos también. Todo el equipo defiende mal. Pero si es que no hay que buscar ni jugadas puntuales como todo día, que para mí es un error en cadera. El mejor síntoma de saber que Sergio no está bien es que Sergio es expulsado. Cada dos por tres de un campo fútbol. Cada dos por tres. Esa es la mejor muestra de que no está en condición. A lo mejor también porque le pone más intensidad y agredir. Venga, hombre. Venga, hombre. Vamos a ver, Uli. Uli, vamos a ver. En el Campno había que jugar al límite del reglamento o no había que jugar al límite No había que jugar al límite del reglamento. ¿Por qué no se puede criticar a Ramos? Oye… En el Campno jugó al límite del reglamento porque había que anular a Luis Suárez. Pero ¿qué es el límite del reglamento? Nos hemos dicho que Sergio no es un jugador interesante. Sergio no es un jugador interesante. ¿Quién es inteligente? Y el único inteligente o el que levanta un poco el pistón es el árbitro porque ve que si no se carga el partido a los 30 minutos, José aquí hizo bridge. En Las Palmas, Sergio se expulsa de una manera sorprendente. ¿Sí? Es decir, él está cometiendo fallos que son derivados… No lo veo tan mal como lo vemos. Perdón, perdón, perdón. Que son derivados de que él lleva arrastrando el tema de la clavícula desde el principio de temporada y que será sumado… Porque se cura el nombre del problema del solio. Eso a lo mejor sería lo reprochable. ¿Por qué no te has dejado de jugar y te has recuperado bien? Ya está. Ayer, ya que estamos señalando y nombrando a jugadores, ya sabemos que James lo estaba claramente, Isco también, pero han surgido nombres. Ulises, ayer hiciste también una deparación como el ciudadano que acabamos de escuchar. No, nos dio bastante información y vamos a rescatarla para que lo podáis debatir. Pero hay tres jugadores, como digo, que quedan bastante señalados, sobre todo Danilo, hablamos de Kroos y hablamos de Modric, que por cierto fueron dos de los cambiados por Zidane. Tanto Modric, que salió Isco por Modric, y Kroos, que salió James por Kroos. Porque no le gustó nada cómo se posicionaron y cómo defendieron los dos interiores y cómo desequilibraron y partieron al equipo. Hablaremos ahora mismo de Danilo, también de Kroos, pero vamos a empezar por Modric. Porque Modric, como dices, es uno de los señalados y no juega este fin de semana. ¿Castigo o rotación? Pues fíjate, es la noticia de la convocatoria. Es castigo y rotación, las dos cosas. O sea, mató a dos pájaros de un tiro. Sí. No le ha gustado a Zidane cómo ha venido Modric del último parón de selecciones. Lebeck más cansado, más disperso, y no estuvo bien contra el Wolfsburgo. De hecho, le quitó contra el Wolfsburgo. Fue el cambio por Isco. Porque se queda a mitad de camino de las jugadas en defensa. Y ahora lo deja fuera para que descanse, para ponerlo de titular contra el Wolfsburgo. Pero es que no le ve bien. Entonces, Modric es uno de los señalados por la derrota del Wolfsburgo. Y, evidentemente, se ha quedado fuera de la convocatoria contra el Eibar. Luego está el tema de Danilo, que hoy es verdad que... Espera, pero antes de Danilo. Por irnos a la actualidad a lo que vimos ayer. Luego, Kroos. Luego, Kroos. Porque Kroos... Digo, porque era uno de los señalados, pero Kroos es un... Sí, pero acuérdate del informe. No, entonces yo solo quiero... No, pero la pregunta sobre Kroos que os hago es si es... O sea, ¿no le gusta porque ha hecho algo puntual y ha bajado el rendimiento? No. ¿O no le gusta en general? No le ha gustado en general porque, acuérdate, la pizarra que hicimos, que hizo en Paceguli hace un mes, donde se veía como Kroos era el menos utilizado por Zidane. ¿Y por qué no le gusta a Ramón? ¿Qué es lo que tiene Kroos que no le gusta a Zidane? Porque yo creo que Kroos... Porque no sabe trabajar sin balón. Claro, no trabaja sin balón. Es decir, Zidane quiere el compromiso de todos los jugadores en defensa. A él no le vale nada que tú en ataque hagas muchas cosas cuando el compromiso está en defensa. Y hay algunos jugadores que no tienen más narices que dejarle cierta libertad en el compromiso defensivo, como puede ser Cristiano, como puede ser Belén en algún momento, etc. Porque son estrellas. Pero es que Kroos... Pero Kroos no. Y acabo. Y yo creo que él le ha dado un poco más de margen a la vuelta de las selecciones porque le vio con Alemania y dijo... Joder, este tío se sale. Exactamente. Es decir, ¿qué pasa? Que allí sí y aquí no. Y le ha vuelto a dar ese margen, pero al momento que le ha vuelto a conocer el margen y no respondió, si Kroos no juega, si Kroos, como dice Ramón, sin balón no participa mucho y no interviene casi nada en el juego. Cuando el rival tiene el balón se esconde. Y sin ataque fuese un Messi o fuese un... Pero es que en ataque no está aportando nada. En Alemania le hemos visto marcar goles. Pero es que en el Real Madrid no está tirando a puerta, no chuta a puerta, no está dando pases de gol, no está pisando el área contraria, no está yendo a los rechaces. Estás un jugador que está jugando mucho y eso que ahora con Casimiro está más liderado. Tiene que sacrificarse más. Lo de Modric creo que de repente... Si Zidane piensa así está siendo injusto y nosotros también un poco porque lo hemos dado como... Fernando. Sí, es que no se colocó bien. Hombre, vamos a ver. Modric es uno de los cuatro o cinco jugadores más regulares todo el año del Real Madrid. Acabamos de defender a Ramos, que no está tan mal y ahora estamos atacando a Madrid. A Zidane le ha venido a huevo esta partida. Porque le dice... Te siento porque no te veo bien. Claro. Es una manera de decirte... Tío, ponte un poco las pilas. Pero ponte las pilas porque para mí eres básico. Claro. O sea, para mí eres fundamental. El mensaje con cross y con Madrid que es distinto. Claro. O sea, con cross el chico... Espabila que no te veo. Al otro es... Tío, siéntate. Tranquilízate. No hay diferencia, Ramón. Que para el martes eres tú, Keylor y Cristiano se esclaves. El resto ya podemos jugar. Y luego hay una diferencia, Ramón. Que Modric es autocrítico y acepta que no está en un buen momento. Y cross no. Cross se cree una estrella, si tú lo has dicho. Es que cross se cree una estrella en el Real Madrid. Y no es la estrella. Juanma, perdona. ¿Y Ramos es autocrítico? Eh... Yo alucino, de verdad. Alucino con el doble rasero. Alucino. Pero bueno. Alucino. Ya no solamente Eibar Real Sociedad, sino Sergio, Ramos, Modric. Impresionante. No, no. Impresionante. Y esto dice mucho en el periodismo deportivo. Me vas a comparar. Me vas a comparar el rendimiento de Modric de esta temporada. A ver si puedo decir algo. Vamos, un segundo. Luego también mañana, el hecho de la suplencia de Modric, creo que tiene un factor clave. Suplencia no. Bueno, de la no convocatoria, especialmente. Creo que va a señalar a un jugador que es James Rodríguez. James Rodríguez, después de llevar todas las críticas que está recibiendo por su falta de implicación, por su absoluta irregularidad esta temporada y por sus rajadas en Colombia, cobardes, para ahí reivindicarse, para luego una vez venir aquí y reírse en la banda mientras calienta. Creo que mañana James Rodríguez habrá que ver cómo responde y cómo responde el Bernabéu. Yo creo que igual juega Isco. Sí, sí, pero digo, si juega, evidentemente, puede salir muy señalado del Santiago Bernabéu de mañana. En el club, en el Real Madrid club de fútbol, aplauden y se quitan el sombrero con la actitud de Zidane con James. Sí, sí, sí. O sea, respaldan a muerte todas y cada una de las decisiones que están haciendo. Y es muy loable, muy loable, y eso es verdad, es muy loable. Ese argumento hay que tenerlo también, por ejemplo, con Sergio Ramos, precisamente lo que estamos diciendo. Es muy loable. Eso sí, a ver cómo vendan luego el caballo, ¿eh? ¿Y qué pasa...? ¿Y qué pasa...? Perdóname, cosa chucha, porque estamos a punto de irnos a publicidad. Ahora sí, el asunto Danilo. Pues el asunto Danilo es preocupante porque... Un asunto puerta bonita. No, no, es preocupante porque... Un pico. Porque Zidane le ha dado dos oportunidades en dos partidos que él considera que eran importantes y en las dos le ha defraudado, aunque lo haya defendido hoy en rueda de prensa. Sí, además lo ha defendido de una forma bastante local. Lo ha querido defender porque no le queda otra que defenderlo porque necesita, como él mismo dice, unidad dentro de la plantilla. Y si sale a criticar a un jugador, pues se rescrebaja la unidad, ¿no? Se rompe la unidad. Pero le dio dos oportunidades. Una fue en el partido contra la Roma en el Bernabéu, que al Madrid le llegaron... 15 veces. 15 veces. Le crearon una barbaridad de oportunidades en el Bernabéu y la Roma y fue titular Danilo. Y contra el Bosburgo igual. Es peor que Vítor. Yo creo que es el momento de decirlo. Es peor que Vítor. Bueno. Sí. Lo creo que es un poco sagrado. Secretario. Ahí está. Vamos a escuchar precisamente a Zidane hablando de esto que decías de Danilo. Yo asumo mi responsabilidad y asumo lo que hizo Danilo porque no lo hizo tan mal como yo estoy escuchando. Lo hicimos nosotros tan mal todos, no solo Danilo. Entonces... Y además es fácil decirle, ¿sabes? Señalar a uno o a otro. Esto es la facilidad. Y yo... A mí me gusta... Otra cosa. ¿Sabes qué me recuerda, Danilo? El caso de Jackson en el Atleti. Que le estaba dando el cholo oportunidades, oportunidades y no cuajaba, no hacía goles, hasta que, desesperado, pues tuvo que salir. Y yo creo que con este chico va a pasar lo mismo. En el aeropuerto es que parece a otro jugador, a lo que estamos viendo aquí. Y ha tenido un par de partidos donde se lo ha visto bien físicamente, que ha llegado arriba. Pero es que... En Vigo nada más. En Vigo. Creo que Danilo ha nacido en Mutricu, porque le veo un poco Illa Ramendi 2.0. Me falta vestirse de Batman, macho. No, exacto. No, quiero decir, Danilo me parece que es un buen jugador, no me parece que es un top mundial, me parece que es un buen jugador, pero creo que su problema es mental, que le está quedando grande la cabeza del Madrid y que la presión está afectada. Danilo Méndez, ¿tú crees? Exacto. Yo creo que es una cuestión de que el Madrid no le... Es decir, a este chico le pasa un poco como a Marcelo y a Marcelo le costó muchísimo al principio y es que son jugadores que tiran mucho hacia arriba y muy poco hacia abajo. Marcelo tenía 20 añitos. Ya, bueno, vale. Pero Danilo, el día que tú pongas a Danilo en la banda derecha, tienes que asumir que el tipo que esté por delante tiene que defender tres veces más de lo que defiende habitualmente porque Danilo se sube. Bueno, última pregunta del Madrid que tiene que ver con... ¿Tú querías decir algo, Fernando? Perdóname. No, no, no. Ya lo ha dicho todo. Ya lo ha dicho todo. Ya lo ha dicho todo. Le iba a dar un palo a Danilo. No, no, no. No, no, no. Todo hay que decirlo. Zidane ha estado extraordinario en la defensa de Danilo. Zidane, por cierto. Es que iba a dar un palo a Zidane, pero no viene a cuento. Voy a dejar ya. Es que Zidane también se ríe en las ruedas de prensa. No sabemos de qué se ríe. Es que Zidane, vamos a decirlo, claro. Le viene ya grande la... No, no, no. Yo que he defendido a Zidane, sí le voy a dar un palo a Zidane. ¿De qué se está riendo, Zidane? Yo le voy a dar un palo a Zidane. Yo hay una cosa que... A ver. Yo le he defendido y creo que ha hecho muchas cosas bien, pero aquí se está equivocando. El lateral derecho es Carvajal. No puede permitirse la duda ni titubear entre Danilo y Carvajal. Joder, si está bien Carvajal, ponete a Carvajal. Luis, es gravísimo que no lo cambies en el descanso. Claro. A ver si nos da tiempo a lo último. Porque vamos a hablar de otra declaración de Zidane que le da mucha importancia al partido del martes. Hay que hacer una remontada. Confiáis mucho en ellas, cosa que me parece bien, hay que creer en ella, pero es complicado. O sea, tiene un grado de complicación grande. Entonces, ¿cómo se va a plantear ese partido Zidane? ¿Qué puede pasar si no salen bien las cosas? Y una cosa, si le da tanta importancia a que ese día es importante para perder toda la temporada, ¿por qué hubo tanta poca tensión el otro día? O sea, ¿es diferente? Sí. ¿Qué escenario ha cambiado? Yo creo que lo de Wolfsburgo fue un accidente que ellos mismos, lo dijimos ayer, están arrepentidos los jugadores. Cree que no estuvieron a la altura. Y yo creo que el martes el Madrid va a comerse al Wolfsburgo. Va a salir a arrollarlo desde el minuto uno. Un partido, pero con mucha intensidad. O sea, yo creo que aquí la explicación es... Pero es un partido con mucha intensidad y si quieres te la paso a ti. Pero no dejan de ser dos goles. Es que no es un accidente. Pero el Madrid en el Bernabéu es otro, ¿eh? No hay que olvidar que el Madrid lleva una media de cuatro goles en el Bernabéu durante la temporada. Pero aparte es que yo creo que la explicación es... El Madrid fue dolido a Barcelona porque todo el mundo le llevaba previamente por equipo perdedor en Barcelona. Contra el eterno rival. Y eso, evidentemente, a los jugadores les sentó como una patada en las narices. Y sin embargo, esa victoria al Madrid, que es verdad que desde el punto de vista de estimulación les vino muy bien, les provocó que la sensación con la que afrontaban el partido de Wolfsburgo, que es un error garrafal y que no lo puede permitir jamás el Real Madrid, es el Wolfsburgo, pero no es el Barça. Es decir, a esta gente les tenemos que ganar. Y se encontraron con que les encajaron dos goles. Es decir, es decir, es decir, tal cual lo que le pasa con el Real Madrid. La preocupación que me transmite, precisamente esa actitud, es que vale, es posible la remontada. Tenemos una media, pero me preocupa eso. Que el planteamiento... Pero es que la actitud con la que ellos... Que la actitud mental... Ya, pero es que la actitud con la que ellos van a salir el martes. Ya acabó, Guillermo. El martes, en el Bernabéu contra el Wolfsburgo, va a ser la misma con la que salieron en el Camp Nou. O sea, con la sensación de decir, es que no podemos perder jamás este partido. Es que el Real Madrid no ha hecho dos partidos buenos seguidos en todo el año. Es que analizamos toda la temporada del Madrid, ha hecho un partidazo contra el Atleti de Bilbao. Luego va a Campo el Betis, fatal. Hace un partido contra el Celta que le mete siete, va a Granada y fatal. No ha hecho dos partidos de tirón y el Madrid no tiene una identidad de juego todavía. Yo tengo claro que el Madrid... Ni con Zidane ni con Venecia. Es un equipo de Madrid totalmente. El problema que tiene el Madrid es su inconsistencia. No es un problema de ataque, es un problema de que no tiene regularidad para trabajar en defensa. El Madrid tira más de 20 veces a puerta en su campo todos los partidos. Lo lleva haciendo los últimos meses y lo va a hacer el próximo martes. Claro que sí. Y va a marcar seguramente... Yo creo que va a pasar. Si tengo que jugarme algo, digo que va a pasar. Yo, fíjate que el Madrid va... Pero no es... No es fácil. Pero yo creo que el Madrid puede golear los cartes, el problema es... ¿Cuándo se metería en un problema el Madrid? Si Vosburgo mete... Exacto. Un gol. En cualquier caso el Madrid tiene que meter tres. Siempre. Es verdad que el 2-0 le vale para la prórroga. Pero si Vosburgo mete uno, con 3-1 nos queda eliminado. Es que es un resultante. Pero la estabilidad mental que te da el ir con el marcador a cero y marcar uno, marcar otro... Vamos a ver. Como Vosburgo marca un gol en contra, lo dijo Carlos aquí... Como Vosburgo marca un gol, el Madrid es un... Vamos. Es un flan. El Madrid tiene que intentar llegar a los últimos diez minutos con cuatro goles al favor. Porque con 3-0, como tengan uno... Yo creo que lo va a hacer y si tuviera que jugarme dinero me lo jugaría que lo va a hacer. Yo también me lo jugaría. Es un dedo. Pero creo que ayer vi a Uli que es 6-0 y tal... Vamos a... Con calma. Yo hasta ese punto 6-0 no, pero yo creo que el Madrid debe golear a los últimos. Yo creo que el Madrid es muy superior al 1-0, ¿no? Sí, sí, pero no era. Pero es que no era. Es que no era el miércoles. No era el miércoles también. Es muy superior. Un gol... Sí, sí, pero... En la historia del fútbol hemos visto que el Arcorcón ha eliminado al Madrid. Pero si vemos todos los goles, todos los partidos del Bernabéu, todos han cajado un gol, ¿eh? Pero no, pero no. Cuidado un momento, pero cuidado un momento. Que si por eso hago tanto hincapié, Uli, por eso lo digo tanto. Porque es verdad, es superior. Puede meter cuatro, puede meter cinco. Pero es que un error te cuesta la chapa. Claro, sí, claro. O sea, es que una metadura de pata, un error, un penalti, algo te cuesta la chapa. Y este resultado lo que no te permite ya es tener errores. Ahora el margen de errores... Exactamente. Tu cupo de errores era la jugueta. Sí, pero precisamente el Real Madrid es tan, 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 tan superior el próximo martes como lo era el pasado miércoles. Y lo que le pasó al Real Madrid fue decir eso. Es decir, mira, vamos, la fácil, tal e igual... La actitud con la que van a jugar el partido de Bernabéu y otro dentro del Bernabéu. Eso está hecho. Bueno, María Morán, venga, redes sociales, ¿qué ha pasado por allí? Oye, ¿te han dado cuenta que Juan me ha hablado de estabilidad mental cuando es algo que él necesita conseguir? ¿Te han dado cuenta? Estoy en ello, estoy en ello. No, María, todo lo tuyo. A mí me da mucha pena de vosotros, los madridistas, ¿eh? Porque sufrís tanto, tanto... No, no, creo que en Gijón no sufren. Eso te iba a decir, creo que en el Sporting está ahí, vamos. Me vas a explicar tú cómo. Y chorizo ese. Estáis bebiendo, sí, de la tonía. No nos gastamos la pasta que se gasta tu Madrid, hijo mío. No, porque estáis sancionados porque no has podido gastar. Cuidado que... Cuidado que... Vamos a dejar el Sporting, a un lado, que Uli no nos deja hablar del Sporting. No, pero ya lo has metido tres veces la palabra de Boni. Venga, María, que de todo sea tiempo. Hay de todo, ¿eh? Del Atleti, del Barça, del Madrid. Al final, el más beneficiado con todo esto es Torres, que parece que le van a renovar. Bendita sus amarillas. Otro dice... Bendito minuto 93, cuánto rencor ha creado. No miro, ¿eh? No miro para nadie. Es sabio ese mensaje. ¿Qué dice? No soporto las injusticias, nunca las he soportado y lo del Barça ya va camino de escándalo mundial. Y si no, mañana, después de Anoeta, hablamos. Otro dice... ¿Cómo era, cómo era? Esto va para ti, Ballesteros. ¿Diego costa intensidad, Luis Suárez, agresividad? No, Diego costa intensidad, Luis Suárez, agresiones que quedan impunes. Bueno... Venga. Venga, corre que nos tenemos que ir a Puglia. Quizás la afición ya está cansada, todos los madridistas estamos con el Madrid, nos alegramos si gana, pero gana o pierda, sabemos que hace falta un profundo cambio. Otro dice... ¿Siempre os quedará la Copa del Rey? Lo dice un tuitero, ¿eh? No lo digo yo. ¿Nunca en la historia del Madrid se le habían consentido tantos tropiezos a un entrenador? Eso no es verdad. Y otro dice... Los merengues estamos cagaditos de miedo, sabemos que si quedamos eliminados, el martes se nos van a reír hasta en China. Dicho esto, volvemos a publicidad, pero volvemos enseguida. ¡Aplausos! 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 ¿Sientes que tu familia está protegida? ¿Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no? ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido y además podrás conseguir hasta mil euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank, tú eres la estrella. Desde que me fui de casa de mis padres, he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor Imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. En 1989 nos propusimos poner los mercados financieros al alcance de todos los traders. Han cambiado muchas cosas, pero seguimos con el mismo compromiso. Queremos ofrecerle herramientas de nueva generación para su trading. Y el resultado es una plataforma única, a su medida. No todos los traders son iguales, por eso no nos parecemos otros brokers. Next Generation. Creada por y para traders. Opere con CMC Markets. Visite cmcmarkets.es Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor Imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Bueno Alonso, ya hemos vuelto de vacaciones, aunque no lo traiga ahí. Pero yo me he quedado con ganas de saludar al elefante sagrado Ganesa, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de Grandes Viajes, pagando cómodamente en tres meses y con la garantía de viajes, el corte inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos, consulte condiciones de esta promoción. No te vayas, Maricucci. Quédate aquí conmigo. Quédate, Maricucci. 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 Bueno, os acordáis, la semana pasada no lo pudimos poner porque teníamos otro material, pero estábamos con el proyecto en marcha del golpe a la ELA. Recuerden ustedes, nos juntábamos, nos juntamos. Doce personas que no teníamos ni idea de subirnos a un ring. Estuvimos entrenando durante seis, siete semanas y al final el reto era subirnos a un ring y pelear entre nosotros. Lo hicimos, lo hemos conseguido, recaudamos nuestra, bueno, nuestra cantidad pequeñita, pero ahí está, nuestro granito de arena. Nos hemos puesto en forma, nos lo hemos pasado muy bien y hoy tenemos para todos ustedes, para todos vosotros, el reportaje con los combates. Quiero que le prestéis especial atención al combate de Matallanas. El mío es una muestra de virtuosismo, pero en el de Matallanas encontraréis cosas que decirles cuando vuelva. Vamos allá. ¡Vamos allá! Espero que compartáis la ilusión y la fuerza de nuestros boxeadores. Empezamos los combates ya. ¡Vamos! El boxeo es un deporte tan completo porque intervienen todos los elementos que te puedas imaginar, desde el físico, piernas, cintura, brazos, hasta también elementos de mentalidad, de actitud, de capacidad de reacción. Todo eso hacen del boxeo que sea uno de los deportes más completos y no el más completo. ¡Vamos! 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 Para ser boxeador se necesita tener los reflejos de un corredor de Fórmula 1, la resistencia de un tenista y la fuerza de un levantador de peso. ¡Vamos! Esas son las características necesarias para ser un campeón de boxeo. ¡Vamos! 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 Es un deporte milenario. Llevamos dos mil años levantando los guantes. Nuestro gimnasio lo persigue una frase de la Eneida de Virgilio que dice ahora aquel de vosotros que tenga fuerza y valor en su corazón, que levante las manos de un paso al frente y levante las manos tenidas por los guantes. No existe un deporte detrás del cual subyazca tal cantidad de literatura, de arte, de cine. Es decir, es el deporte completo. Es como la vida. El boxeo pierde quien no se levanta. En la vida pierde quien se rinde. Es el boxeo tiene una cantidad de valores. Es el deporte perfecto. Todo el mundo, aunque fuera una vez en su vida, tendría que saber lo que es dar un paso adelante, levantar los brazos y ponerse unos guantes. Lo hemos hecho todos y cada día de los entrenamientos cuando terminamos. Todos conmigo. ¿Qué somos? ¡Luchadores! ¿Por qué luchemos? ¡Fuera! 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 Bueno, pues ahí acaba la aventura del momento. Yo quiero combatir contra Matayana. Vale. No te quieras, que tiene un golpe secreto. Solamente... Os voy a adelantar que ya estamos preparando la próxima. La próxima serán 12 retos distintos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, en torear una vaquilla. Que va a ser el primero. Estáis a tiempo de apuntaros a la lista. Yo el de la vaquilla no cuenten conmigo. Eso para Garayoa, que es un torero. Estamos manejando otras opciones, un combate de sumo. Juanma, ahí te veo. Yo sí, y además, como me ponga a ello, incluso puedo llegar sin necesidad de rellenarme. A mí no cuenten conmigo, Tabu. Ramón, esta vez tenemos veces. Ramón Sumo no de visita, de participante. A alguna tengo que participar. De participante. Lo tengo por la ELA. De todas formas, te he visto, hay que decirlo, un poquito cobardón. O sea, te he visto ahí agazapado, bicho bola. A ver, te he visto, bicho bola. Hasta un reservón, exacto. Os voy a confesar una cosa. Por cierto, hay que agradecerle que estas imágenes son de ASTV, nos las ha proporcionado material. Pero os voy a confesar una cosa. Eso está acelerado. No, no, en serio. Si vais allí y veis los combates en realidad, somos gente de 45 años, excepto el hijo de Roberto Parabán. Entonces somos puretas. Pero claro, no se trataba de dejarnos los dientes ahí, sino de un poco de que pareciera. Pero yo he visto a Velasco, le he visto ahí con iniciativa. A ti te he visto un poquito aléctico de Madrid en el 99% de los partidos. Recurando, recurando. Mira que ibas bien hoy y lo has tenido que estropear. Pero en el término futbolístico está Amarrategui. Bueno, una cosa, quiero que le preguntéis a Javier Matallanas, la próxima vez que venga aquí al plató, o si no, cuando os lo encontréis, ¿por qué tiene la manía que os voy a contar a continuación? Bueno, Javier Matallanas, cuando estamos en el vestuario... No, 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 no. Pues bueno, uno se ducha, uno se ducha, uno se ducha y luego te pones o la toalla o el pantalón y te vas y te afeitas, o te echas tu comida. Bien, no, Matallanas no, Matallanas se pone como Dios lo trajo al mundo, delante del espejo, se echa una toalla que lleva así de pequeña, y mientras se va haciendo sus cosas, se gira. Bueno, chicos, ¿qué pensáis? Y te hace sentir incómodo incluso. Yo creo que lo hace por ahorrar. Yo creo que eso es muy propio del pelotazo de Matallanas. Yo creo que es del colegio de chicos, entonces en el colegio de chicos estábamos en el vestuario como... Dios no lo sabe traer. Yo vemos que se me cayeron las llaves del coche y tuve que coger con el pelo que digo, paso. Y desde que hace vas en bus. En fin, señoras y señores, hasta aquí hemos llegado esta semana. Prepárense, prepárense con el fin de semana y después del fin de semana, Semana Champions. Descansen. Oye, ¿te puedo dar un pelotazo? ¿Eh? Un pelotazo rápido. Ya no da tiempo, pero guárdatelo. Mañana cumplo 42 años. ¡Hombre! Felicidades, Rafa. Nos despedimos el lunes. ¿En serio? Felicidades. Nada, voy a ver si nos invitan a la cañita. Vámonos, chicos. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Dipíten ellos. Yo ni de. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta mil euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank. Tú eres la estrella. Tiene un problema jurídico con su banco, cláusula suelo, cláusulas abusivas, preferentes, acciones, con su familia, divorcios, herencias, liquidación de gananciales o disolución de condominios. Financiamos los procedimientos. Tu problema jurídico lo hacemos nuestro. Primera consulta gratuita. ARE2 Abogados. Con 23 años de experiencia, tu abogado de confianza. Oye, ¿es que en Teleconomía os echamos unas risas? ¿Cómo? Sudá.